Falta muy poco para que llegue una fecha muy esperada por los chilenos, ocasión en que estamos más alegres y compartimos con la familia y los amigos, sobre todo este 2012 que podremos disfrutar de cinco días libres, por lo que muchos ya se están preparando para estas pequeñas vacaciones dieciocheras. Los colegios también se suman a estas celebraciones con clases de cueca y posteriores presentaciones, para que niños y adultos dispongan del vestuario adecuado, visitamos la Zona Guasa, una tienda especializada ubicada en Serrano, esquina Juan Martínez. Nosotros vendemos todo el año, pero la gente ya como que se empieza a venir a vestir para la fecha de septiembre, aproximadamente a mediados de julio, 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 después de la fiesta latiriana, ya la gente empieza a venir ya en masa, en cantidad, a cotizar algunos ya como nos conocen, a separar porque saben que ya del 10 de septiembre ya cada año queda nada. Este local tiene todo lo necesario y de la mejor calidad. Lleva ocho años en Iquique y ha ido creciendo gracias a la fidelidad y preferencia de la gente. Yo soy iquiqueño, Alejandra es cauterina, pero nos fuimos mucho tiempo a Chanco, la séptima región del Maule, y en un retorno que decidimos volver a nuestra ciudad, nos dimos cuenta que aquí se estaban perdiendo las tradiciones chilenas, y especialmente en esta calle donde se convergen varias nacionalidades, los peruanos, los bolivianos, los colombianos acá en la esquina. Entonces dijimos que queríamos hacer patria a nuestra propia patria. Y una de las formas que hacer patria era la tradición sureña, que el chileno se identifica instintamente que todos somos chilenos, pero se identifica con los huasa. Toda la ropa o accesorios que podemos encontrar en la zona huasa es traída del sur, Chillán, Parral, Linares, Cauquenes, y la artesanía llega directamente de Villarrica. Otro de los servicios que ofrece la zona huasa son las clases de cueca. Sí, gracias a Dios tenemos un salón de eventos en la cual está aquí en la esquina norte de nuestro local, que también está identificado como la zona huasa, en el cual se imparten clases de cueca. Como les menciono, este sería el último curso del año. Nosotros partimos en abril realizando cursos de cueca con un profesor, don Juan Castro, y su señora. Mantas, corraleras, espuelas, sombreros, vestidos de china, fajas y mucho más. Todo lo que necesite para estar listo y dispuesto y esperar de la mejor manera este 18 de septiembre, con bastantes días que servirán para bailar más de una patita de cueca.